el sacrificio del hijo que dios padre deseaba vayamos a hebreos 10 del 5 al 9 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo o dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo o dios para hacer tu voluntad quita lo primero para establecer esto último que quiere decir aquí con este pasaje que dice que dios no deseaba ni sacrificio ni ofrenda este pasaje viene del salmo 40 del 6 al 7 significa que todos los pecados del mundo no podían ser completamente borrados con las ofrendas diarias del antiguo testamento y que para dar la ofrenda eterna del pecado jesucristo de esta manera vino a la tierra fue bautizado derramó su sangre se levantó de entre los muertos y así se ha convertido en el salvador de todos nosotros el significado del salmo 47 el cual dice entonces dije he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí es que jesús vino a esta tierra y lavó todos los pecados con la imposición de las manos y su derramamiento de sangre exactamente como está escrito en el antiguo testamento en la era del antiguo testamento los pecados del pueblo de israel redimidos mientras que era ofrecido el animal del sacrificio a dios en el día de la expiación con la imposición de manos del sumo sacerdote y el derramamiento de la sangre de la ofrenda de la misma manera jesucristo quien vino a esta tierra para convertirse en la eterna ofrenda del sacrificio por toda la humanidad tomó los pecados del mundo recibiendo el bautismo una forma de la imposición de las manos y llevó toda la condenación de los pecados de toda la humanidad cargando estos pecados del mundo a la cruz siendo crucificado derramando su preciosa sangre y muriendo al hacer eso jesús ha dado salvación eterna a todos aquellos que creen exactamente como dios la había prometido a través del sistema del tabernáculo en el nuevo testamento jesús vino a esta tierra y así completó la salvación de una vez por todas aquellos que creen de esta manera han sido salvados de todos sus pecados en el tabernáculo estaba la promesa de dios que jesús borró por siempre los pecados de toda la gente de una vez por todas al ser bautizado y derramando su sangre y jesús ciertamente vino y cumplió la salvación prometida al ser bautizado y derramando su sangre y así cumpliendo la palabra de dios a la perfección todas las promesas de la salvación en otras palabras han sido ciertamente cumplidas en jesucristo el pueblo de israel creía que la ley del antiguo testamento y que las palabras de los profetas son la palabra de dios pero son incapaces de creer en jesucristo quien vino a nosotros en la era del nuevo testamento como dios o como el salvador toda la gente de este mundo incluyendo al pueblo de israel ahora debe darse cuenta que jesucristo es dios mismo y aceptar en su corazón que él es el mesías que vendría para qué vino jesús como jesús vino a cumplir la voluntad de dios padre él es el salvador de todos aquellos que creen en él como tal y él vino a este mundo para lavar todos sus pecados por siempre como afirma hebreos 10 10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo hecha una vez para siempre debemos darnos cuenta claramente y creer que fue por la voluntad de dios padre que jesucristo nació en esta tierra que él fue bautizado de acuerdo a la voluntad del padre y por esa voluntad él fue crucificado derramó su sangre hasta la muerte sobre la cruz y se levantó de entre los muertos y de esta manera se ha convertido en el salvador para todos aquellos que creen para borrar nuestros pecados de acuerdo a la voluntad de dios padre jesucristo tuvo que completar la salvación de la humanidad borrando todos los pecados con el bautismo que él recibió y con su derramamiento de sangre como tal voluntariamente él se dio a sí mismo para ser sacrificado y así darnos una perfecta salvación debido a que jesucristo se sacrificó a sí mismo para borrar no solamente los pecados del pueblo de israel sino también los pecados de toda la humanidad podemos ser salvos sólo si cada uno de nosotros cree en esto en su corazón a través de sus 33 años de vida jesús fue bautizado una sola vez se sacrificó una sola vez y así ha salvado los pecadores del mundo de una vez por todas esta es la salvación única y perfecta al igual que jesús ha borrado de una sola vez todos los pecados cometidos por la humanidad desde el principio hasta el fin del mundo él también nos ha otorgado el ser salvos de una vez por todas por fe al ofrecer su propio cuerpo de una vez por todas jesucristo nos ha hecho perfectos para siempre ya que él fue bautizado por juan y fue condenado por todos nuestros pecados al derramar su sangre ahora debemos creer con alegría en este evangelio en nuestro corazón y así ser salvos de todos nuestros pecados por la voluntad de dios padre jesucristo vino a esta tierra para llevar todos nuestros pecados y dar la paga de la vida y él exitosamente reveló su verdadera salvación a través del amor de dios de acuerdo a la voluntad del padre esta palabra es claramente la verdad que tú y yo estamos viviendo ahora y este mundo moderno debe creer debemos unir juntamente el bautismo de jesús y su derramamiento de sangre sobre la cruz y creer en ello como un singular conjunto de verdad que nos salva perfectamente si fallamos en hacer esto entonces perderemos la eterna remisión del pecado como tal debemos creer de acuerdo a la palabra escrita de dios de acuerdo a la verdad del evangelio del agua y el espíritu el evangelio del agua y el espíritu derrama la luz de la salvación pero si le agregamos otra cosa más o le restamos algunos esenciales del verdadero evangelio cuando creemos en dios o si no creemos en la verdad como es entonces esta luz de salvación se perderá solo para esconderse y desaparecer no debemos caer bajo la ilusión de que la verdad del evangelio del agua y el espíritu es también meramente una de las doctrinas mundanas que enseña que de alguna manera podemos recibir la remisión del pecado a través de nuestras oraciones de arrepentimiento al pedirle a dios que perdone nuestros pecados diariamente dios dijo claramente en hebreos 10 11 y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados él nos dijo en otras palabras que los pecados que cometemos cada día no pueden ser lavados solo porque le pidamos a dios que nos perdone por nuestros pecados diarios con nuestra fe en la sangre de la cruz debido a que la ofrenda del sacrificio que jesucristo dio a dios padre al ser bautizado y al morir sobre la cruz fue la perfecta ofrenda de la salvación fue por creer en esta ofrenda que hemos sido totalmente salvados fue debido a que los pecados del mundo fueron pasados sobre jesucristo de una vez por todas cuando él fue bautizado por juan que jesús pudo cargar nuestros pecados a la cruz y morir sobre ella para terminar la condenación de sus pecados y se debió a esto que los pecados de aquellos que creen en su bautismo y derramamiento de sangre han sido lavados al creer en el bautismo que jesús recibió y la sangre que jesucristo recibió y la sangre de la cruz nosotros también morimos con jesucristo y hemos llegado a vivir con él por fe romanos 6 23 afirma porque la paga del pecado es muerte maladadiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro la paga del pecado es muerte no importa lo que pueda hacer y por lo tanto su paga debe ser pagada con vida es por eso que fue necesario que jesucristo viniera a esta tierra encarnado en semejanza de hombre fue bautizado por juan y derramó su sangre sobre la cruz el pasar realmente tus pecados sobre el cuerpo de jesús fue completado por su bautismo y por cargar estos pecados y por morir jesús dio la paga de tus pecados y de esta manera los ha borrado todos de una sola vez sin embargo a pesar de esto aunque dios nos ha dado esta verdad del evangelio existe mucha gente que aún ruega a dios que perdone sus pecados actuales cada día simplemente ignoran la verdad del evangelio del agua y el espíritu cuando la gente tiene pecado en su corazón no puede evitar el estar aterrorizado ante dios por este pecado es verdad que existen muchos que permaneciendo aún ignorantes del evangelio del agua y el espíritu aún están por ser limpiados de sus pecados están atados por el temor debido a los pecados de sus conciencias sin embargo jesús vino a esta tierra para liberarlos de todos sus pecados fue bautizado por juan derramó su sangre en la cruz y por consiguiente los ha salvado perfectamente por qué razón entonces necesitamos estar preocupados cuando el evangelio del agua y el espíritu el evangelio de la salvación de dios los ha salvado totalmente y se ha encargado de nuestra condenación del pecado aquellos que conocen y verdaderamente creen que jesús ha borrado todos los pecados de la humanidad a través del evangelio del agua y el espíritu pueden ciertamente ser salvados perfectamente por fe tal como dios lo prometió vení luego dice jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana isaías 1 18 todos podemos ser salvos por fe ya que el bautismo de jesús existió y fue quien aceptó los pecados de este mundo de acuerdo a la ley de dios puesta en el antiguo testamento que ha pasado todos los pecados sobre la ofrenda del sacrificio con la imposición de las manos fue debido a que jesús tomó los pecados del mundo al ser bautizado por juan por lo que él pudo morir sobre la cruz y fue debido a que la salvación que dios habló en el antiguo testamento fue completada por ello podemos ser salvos de todos nuestros pecados sólo por nuestra fe sin embargo a pesar de esta infalible verdad aún vemos alguna gente que cree en jesús como si fuese un ejercicio similar lloran y se lamenta cada día para mejorar su fe ya que la base de su fe es estar en condolencias con jesús por los mortales sufrimientos que él soportó sobre la cruz los corazones de tal gente son defectuosos totalmente y deben abandonar esta fe equivocada somos tú y yo quienes necesitan el bautismo y la sangre de jesús nuestro salvador jesús no necesita nuestras condolencias o nuestra devoción la simple verdad es que somos nosotros quienes desesperadamente necesitan a jesucristo el salvador y sin embargo existe mucha gente que cree en dios sin ninguna razón en particular y en sí mismos pensando que es dios el que le falta algo como si él les estuviera rogando que crean en él pero tal fe que cree ser como protectora en la clase de fe que es despreciada por dios los corazones de aquellos que condescendientemente dicen a jesús que ellos creerán en él como si estuvieran haciéndole un favor a él están colocándose por encima de dios así que en su arrogancia nunca pueden aceptar en sus corazones el evangelio del agua y el espíritu que perfectamente los salva del pecado tienen tan poca consideración por la palabra de dios que consideran un poco diferente lo que cualquiera de sus vecinos digan mofándose y siendo condescendientes como si creer en ella es hacerle un favor a dios como si se compadeciesen al final son aquellos que no creen en el bautismo y en el derramamiento de sangre de jesús como la remisión de sus pecados y están en contra de dios ellos creen que sus pecados pueden ser lavados a través de sus agonizantes oraciones de arrepentimiento sin creer en el evangelio del agua y el espíritu debido a que toman el nombre de dios en vano ni saben ni creen que jesucristo el salvador ha borrado completamente sus pecados y por lo tanto no pueden ser salvos dios dijo pues a moisés dicen tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca romanos 9 15 si dios decidió salvar a los pecadores con la ley de la salvación de su misericordia entonces él hará eso exactamente como él lo decidió por lo tanto debemos creer en el evangelio del agua y el espíritu y de esta manera recibir nuestra verdadera salvación aquellos que no crean en este evangelio la palabra del agua y el espíritu personalmente descubrirán realmente cuán grande es la severidad y la ira de dios aquellos que creen en el evangelio del agua y el espíritu por otro lado verán cuán grande y misericordioso es el amor de dios quien quiera que reconozca sus pecados ante dios reconozca y crea en el evangelio del agua y el espíritu el evangelio de dios de la perfecta salvación serán liberados de todos sus pecados aquellos que creen que jesucristo tomó todos sus pecados al ser bautizado serán liberados de todos sus pecados aquellos que desprecian esta verdad un contraste encaran la temida condenación del pecado por sus tragresiones toda la gente de este mundo debe por tanto creer en el evangelio del agua y el espíritu la verdad real aquellos pecadores que no teman el juicio de dios seguramente serán condenados por sus pecados pero aquellos que creen en la verdad del lavado del pecado de jesús serán salvos de todos sus pecados pero aquellos que creen en la verdad del lavamiento del pecado de jesús serán salvos de todos sus pecados cualquiera cuya conciencia tiene pecado está enferma en su descanso y así que la gente sale con doctrina de salvación sin fundamento y sin bases que son completamente diferentes del evangelio del agua y el espíritu tratando de confortar sus desesperadas conciencias aún son de aquellos que dicen ya que creo en jesús está bien que tenga pecado en mi corazón pero no debemos olvidar que todos los que tienen pecado en su corazón encaran el castigo del infierno ya que dios ciertamente dará su justo juicio a tales personas por sus pecados debido a que están del lado de satanás dios simplemente no puede dejarlos en paz pero aquellos que saben acerca de la justicia de dios que habrá su juicio del pecado le piden a dios su misericordioso amor desean ser salvos de todos sus pecados buscan la verdad y desean estar al lado de dios para tal gente aquí está la verdad que jesucristo tomó todos los pecados de la humanidad al ser bautizado cada pecador debe creer y recibir la remisión del pecado a través de su bautismo jesucristo aceptó todos los pecados del mundo entero de una vez por todas murió sobre la cruz una vez y así ha borrado todos los pecados y nos hizo justos a través del evangelio de la palabra del agua y el espíritu todos nosotros debemos darnos cuenta lo que es la verdadera salvación y en nuestro corazón todos debemos tener la fe que verdaderamente cree en esta salvación todos los que creen en esta verdad en su corazón no importa qué clase de pecados pueda haber cometido ciertamente serán lavados de todos sus pecados por la fe y recibirán la verdadera remisión del pecado y la vida eterna quieres creer en el evangelio de la palabra y tomar el evangelio del agua y el espíritu por fe el evangelio que hace desaparecer todos los pecados de tu corazón aquellos que creen en el evangelio del agua y el espíritu ante dios seguramente recibirán la remisión del pecado tus oraciones de arrepentimiento no pueden salvarte hoy muchos que profesan creer en jesús dan sus oraciones de arrepentimiento cada día pidiendo a dios que perdone sus pecados ellos viven sus vidas de fe dando sus ofrendas del sacrificio a dios cada día como en el tiempo del antiguo testamento acaso jesús derramó su sangre sobre la cruz para lavar tus pecados siempre que ofreces tus oraciones de arrepentimiento este no es el caso en vez de eso debe lavar tus pecados de una vez por todas creyendo que el poder del bautismo y el derramamiento de la sangre de jesucristo que permanece para siempre aquellos que tratan de lavarse de sus pecados dando oraciones de arrepentimiento cada día no pueden recibir la remisión eterna del pecado ni tienen la fe que les permite recibir la verdadera salvación si los pecados de todos pudieran ser perdonados a través de tales oraciones de arrepentimiento o por cualquier ritual hecho por hombres entonces dios no hubiera establecido la ley que declara que la paga del pecado es muerte para que la gente sea redimida de sus pecados ellos deben dar en realidad la ofrenda que pasa sus pecados sobre el cuerpo de jesús por la fe lo que debemos tener no es la clase de fe que da oraciones de arrepentimiento cada día sino la fe que cree en el evangelio del agua y el espíritu manifestado en los hilos azules púrpura escarlata y el finolino torcido usados para la puerta del tabernáculo en otras palabras debemos darnos cuenta que sólo la fe que cree en el evangelio del agua y el espíritu puede traernos el verdadero lavamiento del pecado y debemos creer esto en nuestro corazón al igual que los pecadores del antiguo testamento pasaron sus pecados sobre el animal del sacrificio por la imposición de las manos sobre su cabeza cuando daban su ofrenda por el pecado nosotros también debemos pasar nuestros pecados sobre jesucristo creyendo en su bautismo y por esta fe que cree en su bautismo y en su derramamiento de la sangre sobre la cruz debemos de ir ante dios y recibir la remisión eterna del pecado dios dijo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios romanos 10 10 al 17 san juan 1 29 dice el siguiente día vio juan a jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del pecado del mundo este pasaje describe el testimonio que juan el bautista dio al día siguiente en que había bautizado a jesús cuando juan el bautista vio a jesús acercándose él dijo miren gente ahí va él esto causó una conmoción entre la multitud que se reunía alrededor de juan juan exclamó aquí viene el cordero de dios no es otro que el mismo hijo de dios el mismo cordero de dios quien tomó los pecados de la humanidad a través de mí él es nuestro salvador él es jesucristo el cordero de dios él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo fue debido que juan el bautista bautizó a jesucristo y pasó los pecados del mundo sobre él en otras palabras jesucristo se convirtió en el cordero del sacrificio quien tomó nuestros pecados de acuerdo a la voluntad de dios padre en el antiguo testamento la remisión del pecado era recibida al dar ofrenda del sacrificio a dios pero en el nuevo testamento es sólo por la fe que totalmente cree en el bautismo de jesús y en su derramamiento de sangre sobre la cruz y por lo que podemos ser redimidos de nuestros pecados debido a que dios tomó animales como toros corderos y becerros como ofrenda del sacrificio para borrar los pecados del pueblo de israel innumerables animales fueron desangrados cortados en pedazos y quemados sobre el altar de la ofrenda quemada miles de animales del sacrificio fueron ciertamente matados debido a los pecados del pueblo pero en la era del nuevo testamento jesús no ofreció tales animales del sacrificio sino que él ofreció su propio cuerpo por nosotros así como jesús el cordero de dios vino a esta tierra aceptó los pecados del mundo sobre su cuerpo a través de su bautismo y derramó su sangre sobre la cruz él ha permitido a aquellos que creen en esto el ser salvos de todos sus pecados de una vez por todas fue para terminar por siempre con nuestros pecados por el agua la sangre y el espíritu por lo que jesús vino a nosotros dios ahora está ordenándote a ti y a mí que creamos en esta verdad real de la salvación él nos está diciendo yo he borrado todos tus pecados porque te he amado de esta manera te he salvado así que cree yo he borrado tus pecados dando a mi propio hijo como la ofrenda del pecado por ti yo dejé que mi hijo viviera sobre esta tierra durante los 33 años de su vida hice que él se bautizara hice que él derramara su sangre sobre la cruz por ti al hacer eso yo te he liberado totalmente de todos tus pecados y de la condenación ahora al creer en esta verdad te puedes convertir en mi propio hijo a quien amo y quien y quien puede ser tomado en mis brazos conoce y cree esto en tu corazón aquellos que creen en el bautismo que jesucristo recibió y en la sangre que él derramó no sólo te salvará de todos tus pecados sino que también recibirás el derecho de convertirte en hijo propio de dios realmente jesús redimió todos tus pecados de este mundo vayamos a hebreos 10 14 18 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el espíritu santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mente las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados y tragresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado el pasaje lo hace claro pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado escuchas estas noticias de bendición todos nuestros pecados fueron pasados sobre jesús a través del bautismo que él recibió no solamente fueron pasados sobre jesús cada pecado que tú y yo cometimos en la totalidad de nuestra vida sino que todos los pecados de toda la humanidad fueron pasados sobre él también para completar toda la justicia de dios jesús recibió la imposición de las manos siendo bautizado dentro y fuera del agua y de esta manera permitió que todos los pecados fueran pasados sobre sí mismo cargando todos los pecados aún más él fue crucificado y de esta manera llevó la condenación de todos los pecados de la humanidad y así aquellos que creen ahora han sido liberados de todo el juicio al igual que el sumo sacerdote pasó los pecados del pueblo de israel al animal del sacrificio al poner sus manos en su cabeza cuando el bautista pasó todos nuestros pecados sobre jesús al bautizarlos y jesús a cambio cargó estos pecados y fue crucificado así ha liberado del pecado a cualquiera que crea en él por lo tanto aquellos que creen en esto pueden recibir el derecho de convertirse en los propios hijos de dios romanos 10 10 afirma porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación para todos es creyendo en la justicia de dios con el corazón que pueden ser justificado creyendo en la verdad de la salvación con el corazón que ellos pueden recibir la remisión del pecado y entrar al cielo hermanos y hermanas ha sido salvado creyendo con el corazón y confesando con su lengua que el bautismo y la sangre de jesús son los elementos esenciales que constituyen la justicia de dios la verdad de la salvación y el evangelio de la remisión del pecado bajo el sistema de sacrificio del antiguo testamento los pecados de los israelitas no eran borrados con tan sólo matar el animal del sacrificio sin la imposición de las manos que pasaba sus pecados a la ofrenda de la misma manera si solamente creemos en la sangre de la cruz dejamos fuera el bautismo que jesús recibió entonces todos nuestros pecados no pueden ser lavados y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado hebreos 10 17 al 18 porque dios dijo que nunca más se acordará de nuestros pecados porque no podemos evitar continuar pecando hasta el día en que morimos debido a que jesús tomó todos los pecados del mundo de una vez por todas al ser bautizado nuestra salvación es ahora completada y durará para siempre y aquellos de nosotros que creen en esto ahora están limpios es por eso que dios no necesita recordar nuestros pecados la fidelidad de dios significa su justicia la justicia de dios padre dicta que así como él es santo aquellos que creen en el evangelio del agua y el espíritu son también santos y sin pecado desde el mismísimo comienzo dios nos amó y deseó convertirnos en sus hijos pero sin importar cuánto deseara el hacernos sus hijos no podía hacerlo debido a nuestros pecados así que dios padre tuvo la solución para resolver este problema debido a que dios separó una ofrenda sin defecto que sería vicariamente sacrificada por nosotros y decidió lavar nuestros pecados sobre la ofrenda del sacrificio jesús no dudó en bautizarse para convertirse en nuestra propia ofrenda del sacrificio para ser condenado vicariamente en lugar nuestro y de esta manera dar la eterna ofrenda por el pecado y a través de esta ofrenda por el pecado dios cumplió su providencia para limpiar de sus pecados a aquellos que creen y convertirlos en sus propios hijos ahora aquellos que creen en este evangelio verdadero son redimidos de todos sus pecados ante dios debido a que jesús ya lavó todos los pecados ante dios debido a que jesús ya ha lavado todos los pecados del mundo al ser bautizado si creemos en este jesús que ha limpiado los pecados de la humanidad al ser condenado vicariamente no necesitamos dar ninguna ofrenda por nuestros pecados necesitamos aún ofrecer sacrificios por nuestros pecados hermanos y hermanas no absolutamente no sabes por qué jesucristo fue crucificado aunque él era sin pecado y puro aunque jesús fue crucificado de hecho nada más lo hizo en ningún modo únicamente se debió a que jesús aceptó todos los pecados de la humanidad al ser bautizado en el río jordán por lo que él tuvo que morir en lugar nuestro la razón por la que tuvo que morir sobre la cruz fue que él ya había aceptado los pecados del mundo pasado sobre él a través de su bautismo y estaba listo para cumplir toda la justicia cuando el hijo de dios fue bautizado para cumplir toda la justicia en esta manera como no estar agradecidos con él se debió a que jesús tomó nuestros pecados por lo que él como oveja ante su tranquilador calladamente llevó los sufrimientos de la cruz todos debemos recordar su bautismo y cruz por siempre ya que si él no hubiese sido crucificado y condenado entonces nosotros mismos hubiéramos tenido que ser condenados con toda seguridad nuestro señor no solamente tomó todos nuestros pecados sino que él mismo llevó toda la condenación del pecado puesto de manera diferente jesús el mismísimo salvador quien había tomado nuestros pecados se convirtió en nuestra propia ofrenda del pecado y calladamente llevó el castigo de la cruz todo para salvarnos del pecado y así cumplió toda voluntad de dios es por eso que la biblia dice pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo hebreos 10 del 18 al 19 entiendes ahora porque jesús fue crucificado no debemos creer solamente en la sangre de jesús de la cruz sino que debemos entender la razón por la cual él tuvo que morir sobre la cruz y debemos entender apropiadamente y creer que esta razón descansa en el bautismo que él recibió si tú y yo queremos conocer y creer exactamente dónde y cómo nuestros pecados fueron lavados debemos darnos cuenta y creer que fue debido a que nuestros pecados fueron pasados sobre jesús cuando él fue bautizado por juan en el río jordán por lo que fuimos lavados de nuestros pecados por fe conociendo y creyendo en la verdad del evangelio del agua y el espíritu ahora podemos ser salvos de todos nuestros pecados lo que le he dicho hasta ahora es la verdad del evangelio del agua y el espíritu del que la biblia habla en detalle elaborado y esta verdad es la salvación que ha sido planeada aún antes de la fundación del mundo y esta salvación también está manifestada en los hilos azules púrpura y escarlata los materiales usados para la puerta del tabernáculo junto con mis colaboradores he estado predicando esta verdad manifestada en los hilos azules púrpura y escarlata a innumerables personas en este mundo y aún ahora en esta misma hora este evangelio se está esparciendo por todo el mundo a través de nuestros libros sin embargo existen aquellos que afirman creer en jesús aún mientras permanecen ignorantes del evangelio del agua y el espíritu puedo atreverme a llamar a tales personas necias ya que este evangelio del agua y el espíritu es el corazón central que nos dice del verdadero sistema de sacrificios completado a través de jesucristo la sustancia actual de la sombra de la salvación manifestada en el tabernáculo ahora es tu turno si tú habías creído sin conocer la verdad real ahora es tiempo para que te vuelvas creas en el evangelio del agua y el espíritu y recibas la remisión de tus pecados el bautismo de jesús y su muerte sobre la cruz ha sido prometido aún antes de la fundación del mundo y estaban manifestadas en los hilos azules púrpura escarlata y en el fino lino torcido para cumplir esta promesa y para ciertamente salvarte a ti y a mí de nuestros pecados jesús fue bautizado murió sobre la cruz fue levantado de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de dios padre continúas tratando de creer en jesús siguiendo tus propias experiencias o emociones sin conocer esta verdad existe mucha gente así en este mundo pero ahora deben apartarse de su defectuosa fe y de todo corazón creer en el evangelio del agua y el espíritu escondido en los hilos azules púrpura escarlata y en el fino lino torcido manifestado en la puerta del tabernáculo hebreo 10 19 al 20 dice así que hermanos teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de jesús por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo es decir su cuerpo cuando jesucristo habiendo tomado los pecados del mundo al ser bautizado fue crucificado el velo del templo fue rasgado y los pecados de la humanidad fueron lavados con el bautismo de jesús y con su sangre de la cruz el velo del templo tejido de los hilos azules púrpura escarlata y el fino lino tejido era tan resistente que no podía ser rasgado aún cuando lo jalaran cuatro caballos por sus esquinas el que el reforzado velo del templo fuese a pesar de todo rasgado de arriba hacia abajo aunque no fue tocado por alguien revela que en el mismo momento en que jesucristo completó su misión las puertas del cielo se abrieron de par en par el rasgado del velo del templo de arriba abajo significa que todas las paredes del pecado fueron derribadas mostrándonos que a través de jesucristo dios derribó estas paredes del pecado entonces qué significa el que las paredes del pecado fuesen derribadas esto significa que cualquiera puede ser redimido de todos los pecados al creer en el bautismo que jesús recibió y en su sangre de la cruz lo que dios buscaba al hacer manifiesto a través de la puerta del tabernáculo es que la salvación de la humanidad ahora ha sido cumplida de una vez por todas a través de los ministerios de jesús mostrados en los hilos azules púrpura escarlata y el finolino tejido es debido a que nuestra eterna expiación prometida por dios a todos nosotros fue cumplida en que el velo puerta del lugar santísimo tejido con los hilos azules púrpura escarlata y el finolino torcido fue rasgado en dos de arriba abajo no por la mano de un hombre sino por la mano de dios mismo esto revela que jesucristo quien se ha convertido en el sacrificio eterno por los pecados de la humanidad y ha salvado perfectamente a aquellos que creen en el evangelio del agua y el espíritu dios padre ha dispuesto que cualquiera que crea en el bautismo que jesucristo recibió y en su derramamiento de sangre sobre la cruz pueda recibir la remisión del pecado y estar ante su presencia creerás en esta verdad o no así como dios te ha amado también jesucristo el hijo de dios te ama y él te ha dado una salvación perfecta al ser bautizado por juan y al ser crucificado al recibir este amor de dios dado a nosotros a través de jesucristo y creyendo en la verdad que nos permite entrar en el reino de dios nuestros pecados han desaparecido al creer en el evangelio del agua y el espíritu aún nuestros pecados actuales han sido borrados ya que todos nuestros pecados y condenación fueron lavados ya con el bautismo de jesús y su sangre sobre la cruz hebreos 10 22 dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura la biblia continúa hablando del lavado del pecado podemos ser salvos de todos nuestros pecados creyendo en la verdad de que jesucristo ha lavado todos los pecados que cometemos con nuestra carne y nuestras mentes y a través de su bautismo al igual que el sumo sacerdote también lavaba la inmundicia en el lavamanos de bronce después de dar las ofrendas después de limpiar todos nuestros pecados al creer en el bautismo de jesús nosotros también debemos recordar esta fe cada día mientras que el sumo sacerdote se lavaba a sí mismo con el lavamanos de bronce debemos lavar nuestros pecados actuales recordando y creyendo cada día que todos nuestros pecados fueron lavados con el bautismo de jesús ya que mientras vivamos en este mundo existen ocasiones en que estamos expuestos a su inmundicia todos los pecados ya sean cometidos con el cuerpo con el corazón o con los pensamientos pertenecen a los pecados del mundo con qué fe entonces podemos lavar todos estos pecados del mundo los podemos lavar solamente con el bautismo que jesús recibió aquellos que en alguna ocasión llegaron a estar limpios por creer en el bautismo de jesús deben guardar sus corazones limpios y siempre que pequen deben lavarlos nuevamente por la fe aquellos que recuerdan el bautismo de jesús cada día lavan los vestidos de sus actos por la fe y son bienaventurados debido a que todos nuestros pecados fueron pasados sobre jesucristo a través del bautismo que él recibió de juan al rumiar sobre esta verdad y creyendo en ella cada día podemos ser totalmente liberados de todos los pecados por siempre debes creer en el evangelio del agua y el espíritu que tus pecados también fueron pasados sobre jesucristo cuando él fue bautizado por juan no tienes nada que perder al creer en este evangelio ya que el onipotente dios lo planeó aún antes de la fundación del mundo antes de la era del antiguo testamento la verdad de que jesús aceptó tus pecados al ser bautizado en el río jordán y que llevó la condenación de tus pecados al ir a la cruz ha permitido que tú alcances la justicia de dios y tu salvación la verdad que te ha permitido darte cuenta que jesús el rey de reyes te ha salvado por siempre del pecado y que ha rociado tu corazón de una conciencia perversa y ha lavado tu cuerpo con agua pura es este mismo evangelio del agua y el espíritu el evangelio del agua y el espíritu es la palabra indispensable para tu vida y resplandece aún más cuando tú crees durante los tres años de su vida pública la primerísima cosa que jesús hizo para salvar a toda la humanidad del pecado fue bautizarse jesucristo en otras palabras tuvo que tomar nuestros pecados y para hacer eso él tuvo que ir con juan y ser bautizado por él así los cuatro evangelios relatan este incidente fundamental en el principio tú y yo de hecho estábamos destinados a morir por nuestros pecados pero qué pasó nuestro señor vino a esta tierra tomó nuestros pecados al ser bautizado por juan se convirtió en el cordero de dios cargó todos los pecados del mundo a la cruz fue clavado en ambos sus manos y sus pies por nuestros pecados derramó todo de la sangre que había en su corazón y murió y entonces se levantó de entre los muertos es por eso que jesús dijo consumado es cuando él dio su último aliento sobre la cruz todo lo que jesús dijo e hizo es totalmente verdad jesús se convirtió en nuestra ofrenda del pecado para salvarnos y se levantó de entre los muertos entre días y después de levantarse de entre los muertos él dio testimonio de su resurrección durante 40 días ascendió al cielo y ahora se sienta a la diestra del trono del padre este jesucristo vendrá a esta tierra para arrebatarnos jesús vino como el salvador cuando él vino por primera vez a esta tierra él vendrá como el juez para condenar a todos aquellos que no creen ahora tú debes darte cuenta que jesucristo regresará a esta tierra como el juez para llamar y recibir como los hijos de dios a aquellos que creen en la salvación del agua la sangre y el espíritu lo que él completó a través de sus 33 años de vida sobre esta tierra y les permitirá vivir en el reino del milenio y en el eterno cielo y para dar su juicio eterno sobre aquellos que no creen en el evangelio del agua la sangre y el espíritu y que han rechazado el amor de dios ahora ya no debes ignorar más el evangelio del agua y el espíritu y pretender que no te has dado cuenta de él sino que debes creer en esta verdad de la salvación y debe darte cuenta que así como dios ha prometido a través del tabernáculo y del sistema de sacrificios jesucristo vino a esta tierra fue bautizado en la forma de la imposición de manos fue crucificado y de esta manera ha salvado a todas las naciones del mundo entero de todos sus pecados y debe recibir la remisión de tus pecados creyendo en esta verdad con todo tu corazón aún así la nación de israel continúa dándole la espalda a la verdad y está esperando otro mesías pero los israelitas deben darse cuenta que no importa con cuánta pasión esperen a un mesías aparte de jesús simplemente no existe otro mesías aparte de jesucristo el que no exista otro mesías aparte de jesús sobre la faz de la tierra es una verdad evidente por sí misma y aún el pueblo de israel no es la excepción cuando se trata de esta verdad ni tampoco hay para ellos otro salvador como tal el pueblo de israel debe arrepentirse de su pecado de incredulidad en no reconocer a jesucristo como el hijo de dios y deben creer que jesucristo es ciertamente su verdadero mesías y aceptar esto como la verdad afirmando y creyendo una vez más que jesucristo es el mismo salvador que vendría la nación de israel debe convertirse en la verdadera nación espiritual escogida de dios aún ahora el pueblo de israel está esperando un mesías majestuoso capaz y poderoso que los pueda salvar de los sufrimientos y miseria de este mundo pero jesucristo ya vino a esta tierra en semejanza de hombre como el mesía y ya los ha salvado de todos sus pecados a aquellos que no pueden evitar ser juzgados por fuego como tal deben reconocer esta verdad y creerla por sus almas jesús mismo vino a esta tierra como su ofrenda del sacrificio por el pecado prometida en el antiguo testamento los ha salvado para siempre de todos sus pecados y los ha convertido en el pueblo propio de dios jesucristo quien vino como el salvador nos ha salvado a todos a través del evangelio del agua y el espíritu la verdad manifestada en los hilos azules púrpura escarlata y el findolino torcido y ciertamente él otorgará a aquellos de nosotros que creemos esto el reinar en el reino del milenio con él después de esto él también nos concederá el tomar parte en el eterno reino de dios y vivir por siempre con dios mismo en felicidad y gloria como tal mientras estamos en esta tierra todos nosotros debemos creer en el evangelio del agua y el espíritu con nuestro corazón y convertirnos en los propios hijos de dios sólo aquellos que creen en este evangelio de la verdad pueden convertirse en los hijos de dios sin pecado y tienen garantía de recibir todas las bendiciones que les esperan en el próximo mundo aleluya yo doy gracias a dios con mi fe por darnos las bendiciones espirituales del cielo nuestro señor prometió que él regresaría pronto aún ahora ven señor